en un simple apéndice del gobierno. La presencia del antiguo secretario particular de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodete en la Secretaría de Educación, reafirmó la unidad nacional en un frente básico. Alfabetizar y educar. La educación pública debe persistir en su empeño de afirmar los principios de liberación humana contra todas las formas de tiranía. Vitales fue la alfabetización de las masas y el mejoramiento en todos los órdenes de nuestra preparación y cultura. Sabía Ávila Camacho que el mejor vínculo para unir a un pueblo es la educación. Entonces promueve la campaña de alfabetización con la obligación que todo mexicano que supiera leer debía enseñar a otro mexicano con alfabeto. ¡Suscríbete al canal! Con todo, los resultados del sexenio fueron magros. La mitad de los mexicanos mayores de seis años era analfabeta. Solo se logró alfabetizar a un millón. En diciembre de 1945, Ávila Camacho reformó el conflictivo artículo tercero constitucional que prescribía una educación socialista para todos los mexicanos. Lo hizo en parte debido a las presiones del Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. En cuanto a la política de salud, hubo un amplio interés en desarrollar el sistema médico del país. El progresivo desarrollo industrial y comercial de México en los últimos años y el manifiesto contraste entre las condiciones de vida entre las clases acomodadas de obrera, angustiada esta por una mejoría de su alimentación, vestido, higiene y hogar, ha sido motivo de preocupación para los gobiernos progresistas que tratan de conservar la capacidad creadora, elevando el nivel de vida de los trabajadores. Para tal fin, durante el régimen del presidente Ávila Camacho, se fundó el Seguro Social Mexicano, que ampara a los inválidos, huérfanos y viudas. Con intervención directa del presidente Ávila Camacho, se fundaron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Cardiología y el Hospital Infantil. Estas instituciones sociales colaboraban a la unidad nacional. Por ahí dicen que la tierra anda loca con la guerra y que hay mucha matazón. La política de Ávila Camacho tuvo que desarrollarse tomando en cuenta el entorno que le tocó vivir entonces. El mundo estaba dividido entre la tendencia nazista y las tendencias democráticas, ya estaban en lucha armada. Entonces, él, cuando es candidato, invita a los mexicanos a unirse, a establecer la unidad nacional. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica, no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar a sal de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Meses después de que México declaró la guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio, Ávila Camacho puso los cimientos de la unidad nacional al reunir el 15 de septiembre de 1942 a los expresidentes de la República en un momento verdaderamente histórico.